buenas tardes a todos hoy tenemos una invitada muy especial que primero queremos que se presente ella misma y nos diga de qué organización nos está visitando hoy bueno qué tal buenas tardes mi nombre es ya que hay una cerones soy coordinadora de somos marea en lobos soy acompañante situación de violencia acompañante situación de abuso sexual sexual infantil promotora de género y bueno generalmente lo que hacemos es eso acompañar a personas en situación de violencia estar en los barrios llevar la información que muchas veces nos suele llegar a los sectores más vulnerables brindar un acompañamiento y una mano amiga y siempre contarle que las compañeras estamos ahí para para cualquier situación bueno y qué rol cumple hoy somos marea qué lugar ocupa en la población especialmente en lobos y cumple un rol muy importante nosotras acompañamos alrededor de 10 casos por semana en lobos y generalmente vienen hasta antes de ir a hacer la denuncia antes de hacer la denuncia se acercan a nosotras asesoran muchas veces piden ser acompañadas a realizar la denuncia por a veces por miedo por vergüenza por un montón de cuestiones que desde marea intentamos brindar la seguridad de que acá no pasa y nos lleva a poder acompañar y por qué crees que estas víctimas de violencia de género se acercan primero con ustedes y no lo hacen con las instituciones oficiales creo que es cuando no tenés gente capacitada en materia de género cuando no tiene gente que está trabajando en materia de género cuando no le brindas a la población seguridad cuando no le brindas acompañamiento cuando no haces visible también estas situaciones porque no podemos esperar que la gente se anime a venir a denunciar cuando no lo trabajamos en la calle cuando no trabajamos en los barrios la realidad es que para que las personas se acerquen a nosotros primero necesitamos brindarle la seguridad no nos va a caer del cielo y también aparte de eso las herramientas y la información hay personas que están padeciendo la violencia en sus casas y ni siquiera saben que están viviendo violencia porque vienen de sectores construidos y de una vida basada en la violencia y cuesta mucho llegar a decir bueno si estoy sufriendo violencia lo que están haciendo conmigo es violencia física violencia verbal violencia psicológica violencia económica cuesta y creo que la mejor manera de llegar a combatirlo es metiéndonos en un montón de lugares para que puedan identificar que están sufriendo una violencia luego mostrar el acompañamiento y la contención porque creo que se vienen un montón de cosas no es solamente decir bueno estoy sufriendo violencia me voy de mi casa no la realidad es que no pasa eso llegar nosotras a decir estoy sufriendo violencia ya es terrible saber que estás viviendo engañada y que lo que creías que era normal realmente está muy mal luego si tenés hijos pensar qué va a pasar con los chicos porque es algo que lo pensamos todo el tiempo cuando estamos en una situación de violencia y si me voy y los chicos y qué va a pasar luego tener que irte y si no tenés trabajo o si tienes que pagar un alquiler y sabes que el tipo demasiado que es violento no me va a pasar un peso y como hago de que vivo a veces por salvarme yo hago que mis hijos pasan necesidades y muchas mujeres suelen quedarse para no seguir pasando para no empezar a pasar eso nos han llegado acompañamientos de chicas que dicen antes de hacerlos pasar hambre prefiero seguir pasándola mal yo pero que ellos la pasen bien entonces necesitamos brindar un montón de acompañamientos para que la persona pueda salir de ese círculo de la violencia que es enorme totalmente no sólo la seguridad sino también ayuda económica como conocieron la aplicación smart panic que sabemos que la están implementando smart panic nos llega por un contacto de se contactan sebastián pierini y camila breves nos ofrecen ellos ya sabían que nosotros estamos trabajando en materia de género hace dos años y nos ofrecen juntarnos a charlar y un acompañamiento sabían que nuestras en lobos realmente estamos solas no es que estamos acompañadas por un municipio a lo cual se llega a esta propuesta decirnos tienen esta aplicación les muestro y lo puedo entregar de manera gratuita por esto mismo sabemos que las personas que más los necesitan son las que menos recursos tienen totalmente totalmente así que lo charlamos nosotros creímos realmente cuando pasa que nos dicen lo del botón siendo sincera lo que dijimos es es más de lo mismo chicas bueno pero vamos a una oportunidad vamos a sentarnos y vamos a charlar cuando nos sentamos y nos mostraron lo que dijimos no porque esperamos no sé tanto tiempo para decirles que sí era todo lo que estábamos buscando estaba también pensado también craneado no dejaba un hueco generalmente cuando cuando hay sistemas de seguridad que agarran estos temas hay huecos y baches por todos lados porque no sé no se meten bien en el tema de género si no se adaptan a la usuaria que es la que permanentemente va a tener que tener yo digo la aplicación a la mano saber usarla dios quiera que tengan que usar pero cuando la tengan que usar que sirva que sea efectiva no totalmente y cuando nos muestran todo lo que había dijimos sí sí es la salvación lo necesitamos y bueno ya por ello fuimos y es un antes y un después y tuvieron ya algún caso de uso efectivo todos los casos que tenemos son efectivos de accionar y estar automáticamente ahí nosotras mismas y yo personalmente como acompañante en situación de violencia también la tengo instalada y para mí fue un antes y un después mi vida fue un antes y un después desde que tengo la aplicación poder dormir tranquila sin palabras sin más palabras el dormir tranquila lo dice todo cómo pensás que este proyecto puede llegar a crecer o cuál es tu deseo para que esto yo digo trascienda y sea escuchado por quienes tienen que escuchar tu pedido de ayuda no tu pedido de necesitamos acompañamiento más allá de lo que ustedes hacen con las víctimas sino yo digo desde otros tipos de organismos la idea es seguir trabajando hasta que bueno qué se dan y nos digan que vean realmente que esto es necesario bien que no es un capricho sino que estamos pidiendo por favor que se ocupen como deben ocuparse y acá le estamos mostrando no es que te digo puede ser que esto ayude sino que estoy mostrando esto ayuda desde que tenemos las aplicaciones el hostigamiento bajó desde que las chicas están seguras ya no se le meten más a las 5 de la mañana a querer apuñalarlas en la casa ya no le rompen más la puerta yo ya no tengo miedo de que a mi casa me vuelvan a romper los vidrios de esa manera entonces si pudimos evitar un montón de cosas teniendo esta aplicación es hasta injusto que solamente accedan quienes llegan a nosotras y no quienes están en un municipio o sea todos los los vecinos y vecinas de ejemplo lobos tienen que tener acceso a eso tienen que saber y no solamente quienes les lleguen la información que somos marea y esp seguridad lo están brindando sino que en un municipio tendrían que tenerlo porque es la forma efectiva tanto lobos como todos los municipios porque la violencia sucede en todos lados los casos no son muy diferentes entonces hoy estamos mostrando que realmente nos ha ayudado muchísimo y ojalá muchas mujeres y disidencias que están sufriendo y padeciendo la violencia de género puedan estar resguardadas con esto bueno gracias a todos somos marea por por ocuparse por tomar yo digo en carne propia la bandera de protección para las mujeres especialmente en casos de violencia de género y bueno ojalá que esto crezca y que la el uso de la tecnología sea realmente de ayuda para quienes lo necesiten y bueno software desarrolla específicamente para eso sus herramientas así que bueno gracias por acompañarnos en el día de hoy muchas gracias y muchas gracias por todo por todo lo que nos han brindado que fue un antes y un después en nuestras vidas y en las vidas de las personas que acompañamos que son muchas gracias